Noticias de la Gobernación Estamos hoy con la grata y necesaria visita de la Cruz Roja Internacional. Estamos conociendo sus autoridades en un momento de relevo, hay un relevo de nuevas autoridades regionales que tienen que ver con América Latina y el Caribe. Y están visitando varios estados de Venezuela, creo que vienen del estado de Mérida, hoy están en el estado de Táchira, creo que parten nuevamente para el Zulia, están en una revisión viendo las autoridades presentándose con el objeto de trabajar conjuntamente con el director o presidente regional de la Cruz Roja de cada estado, con la gobernación para ayudarlos a intercambiar información, ver esquemas de trabajo, darle soluciones a muchos problemas. Y aquí hay muchas cosas que ver, por ejemplo en el Táchira, el tema de los desplazados, tiene que ver con la asistencia a las personas, cómo podemos luchar contra ese flagelo que tantas veces hemos hablado, que es el embarazo precoz, irresponsable, a temprana edad, como la gente lo quiera llamar, pero en fin, que atrofia a la sociedad y que daña el núcleo familiar. Por muchas de estas familias encontrarse imposibilitados de solucionar problemas a corto y a final, largo plazo, es terrible la situación cuando es madres embarazadas de 14, 15, 18 años. Yo me atrevo a decir, hasta los 25 años es un tema delicado, de una madre que no tenga una profesión, un oficio o no tenga un hogar establecido para poder tener un hijo con unas condiciones saludables. También tuve la oportunidad de estar en el Centro de Rehabilitación, doctor José Gregorio Hernández Cisneros, de la Gobernación. Ellos pudieron comprobar que atendemos entre 140 y 150 personas diarias con cualquier situación de dificultad, síndrome de Down, parálisis de cualquier tipo. Y bueno, aquí estamos trabajando, ayudándolos para poder atenderlos y dar la satisfacción. Pero lo importante es que tenemos aquí a los miembros de la Cruz Roja Internacional que han tenido hoy la bondad de visitarnos y le damos la cordial bienvenida al Estado Taché. Noticias de la Gobernación.